¿Qué tal mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tutorial rápido de cómo omar tu Shockhead, una vez que tienes el ítem Nightmare Horn, el cual se obtiene de los bosses con Rafir o Kajarakoth. Una vez estén en esta área, dependiendo de su nivel, pueden ir matando todo o hacerlo tal cual lo hice yo. Es bastante simple y es una montura poco común ya que el ítem es costoso en el market, alrededor de los 10 kk, y obtenerlo de los bosses requiere hacerles mucho daño por lo que por lo general son los high levels quienes lo sacan. Esto es todo por hoy mis panas, nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, apoya el canal con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima.